Ahora que sea un gran beso y sabiamos ese La llana de besos les traigo a este corrido Dedícalos a grande porque inicio la dijo Por este viejo no pensaste, no he escrito Estampándose un bote y un buen trago de vino Aquí vivo a cantarle la ventaja, fue un amigo Es el de las albercas grandes, hecho y conocido Es sobre el trabajo de esos que son decididos Lo que él se propone no logra con sacrificio No le sacó al jale porque ese fue su estilo De chico mis abuelos me enseñaron el camino Allá en mi ranchito son cosas que no olviden A todos los tallados para lograr mi objetivo Por el pueblo que llevo del que yo jamás olvido La muerte de mi hermano y también la de mi hijo Sobran de los dolores que por razón han tenido A todos eran viejos porque así era el destino Pero veo presente y el pasado ya lo veo Como lo dice el dicho pasado es lo mío El gusto por los carros en el camino ha salido De si de buena marca no hace más vino el amigo Me gusta empezarme a las robas, todo tranquilo No me dejo de nadie sin hacer mucho ruido Las cosas son calmadas y no hay ningún motivo Ya voy a despedirme y aquí le seco el corrido No me dejo de nadie sin hacer mucho ruido No me dejo de nadie sin hacer mucho ruido Gracias.